Ya amor, ya llevé el circo. Vamos mañana. Dicen que está muy divertido. Ay, tan chévere. Tengo tantos años de no ir. La última vez que fui, fue antes de tener tantos hijos. Uy, lo único es que las boletas son muy cariñosas. No podemos llevar a todos los pelados. Oiga, chiste, una siente. Tiene razón. De todos modos, con lo bien que se portan. Creo que la solución es muy obvia. Pues si no, ya sabemos a quién llevar. Quien más se lo merece. Lo siento mucho. Qué lástima por ustedes. ¿Pero de qué está hablando? Después de la vida del circo, es obvio a quién van a llevar. Primero, sáquenlo de la boca. Mucho al lado de usted que justamente hoy le sacaron las cuatro cordales. Ya parece que y concha. Dejen la bobada, ya obviamente van a llevar el hijo favorito. Pues yo ya lo sabía. Solo que me daba a pesar con ustedes. Está muy claro quién es la favorita. A ver, ¿quién es? Ay, pues yo. ¿Qué es tan gracioso? Una ausencia, querida hermanita. Y lo equivocada. ¿Qué se pasa? Pues aunque se rían, yo soy la niña favorita de los ojos de mi papá. Y puede hacer cualquier desastre que él siempre me va a tratar como su bebé. Y en estos días le ayudé a mi mamá con la losa. Estuve muy juiciosa con mis tareas. Estuve en los dueños. E hice todos los mandatos a la tienda. Sí, después de que la gritan como cuatro veces. Pues de todos modos soy la que mejor se porta. Así somos los agitados. Ay, mi mamá. O sea, que no es más que... 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 No me hagan reír. ¿Y por qué está tan seguro? Eso no tiene nada que ver. Hay que ganárselo. ¿Era usted el puerco? Uy, corazón. Me sentaba yo en esa taza y toda abocada. De todos modos, eso no basta para ser el hijo favorito. Se los digo yo que llevo 22 años siendo yo. Ja, ilusa. Soy la más responsable de todos aquí. Pague las cuentas pendientes. Le ayudo a mi mamá con las compras. Le enseñé a mi papá cómo usar los diamantes en parche. Sí, pero eso no se compara con todo lo que yo he hecho. Saqué a panciera recochita. Hice el almuerzo. Empecé a lavar mis calzones yo solita. Ay, papá. Tanto bien que les olvidé. El zapato perdido a mi papá y el... Bueno, ya. Dejemos de pelear. En unas horas sabremos quién es el favorito. Oiga, John. ¿Esos chinos no están como raros? Pues raros siempre han sido. Pero ahora más. Y bueno, papitos, ¿ya decidieron a quién van a llevar al circo? Ah, con razón estaban juiciosos. Así son ustedes. Puro interés. Papá, dígales que soy yo porque soy la favorita. Error. Yo soy la favorita. Por lo tanto, yo voy a ir al circo. La decisión está tomada. Ya sabemos quién va a ir con nosotros. Y es... Bueno, aquí estamos. Esto es increíble. Va a ser una noche estupenda. ¿Cómo es posible? Tomamos la decisión correcta. ¿Quién se imaginaría que el ganador sería...? Bueno, entremos. ¿Viene o qué? ¿Recochita? La que mejor se porta en la casa. Es hasta que se enteren que dañé sus zapatos nuevos. ¡Ete day! ¿Qué? 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 ¿Qué?